El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las calificadoras están castigando al país y a su administración le toca pagar los platos rotos. La política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo en los últimos años y para ser más preciso, el año pasado, que no teníamos nosotros nada que ver con el gobierno, pero nos toca pagar los platos rotos. Luego de que Standard & Poor's ajustó la perspectiva de la calificación de México, el Ejecutivo Federal hizo un reproche fraterno. Lo único que puedo reprochar de manera fraterna, respetuosa a las calificadoras, es que durante todo ese tiempo de que imperó la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, permanecieron callados. Calificaban con 10, con excelencia. Durante la conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo dijo respetar las decisiones de las calificadoras y al mismo tiempo reiteró que la corrupción se acabó. Pero bueno, respetamos sus decisiones y les podemos decir con absoluta seguridad que vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y basamos nuestro optimismo en un elemento, como dicen los tecnócratas, en una variable importantísima que no se tomaba en cuenta y sigue sin tomarse en cuenta. No va a haber corrupción. No se tolera la corrupción en Pemex, ni en la Comisión Federal de Electricidad, ni en el gobierno. Y eso hace la diferencia. Con información de Araceli Rivera, Notimex.